Muchas gracias y buenos días de nuevo. Para nuestra ciudad el problema con los horarios comerciales que se ha creado es exclusivamente de su equipo de gobierno, señora Cantalapiedra, con usted a la cabeza y con el alcalde como comparsa. Si no nos equivocamos, está la secuencia. En primer lugar, se necesita financiación para la obra del mercado del VAL, ya que es evidente que se necesita. Desde nuestro grupo le hemos solicitado por activa y por pasiva que haga públicas esas garantías de financiación que dice usted tener y hoy nos enteramos de que la financiación se estaba tambaleando. Como decía el señor Puente, diga la verdad, por favor, porque usted nos ha dicho que estaban totalmente garantizadas y ahora sale aquí diciendo que se tambalean. Yo creo que eso no es serio. En segundo lugar, como esta financiación, evidentemente no parece clara, solicitan con el respaldo de la Cámara financiación al plan de comercio. Para ello, solicitan la declaración, como hemos estado hablando aquí, del casco histórico como área de gran afluencia turística, como paso necesario para poder ser beneficiarios de esa subvención. Pero no para mejorar el conjunto del casco histórico y del comercio del casco histórico, sino exclusivamente para conseguir financiación para la obra del mercado del VAL. Dice que lo sabía en la Junta, lo ha dicho usted en prensa, lo sabían los comerciantes y que también lo sabía el Partido Socialista. Será que somos nosotros los únicos que no hemos sido informados de esta jugada. En tercer lugar, se defienden como gato panza arriba de las críticas totalmente justificadas del pequeño comercio por liberalizar los horarios de las grandes superficies. Una medida que nosotros sí que lo decimos muy claro, porque tenemos una actitud en ese sentido muy clara, porque entendemos que les pone en jaque totalmente al comercio de proximidad. Ya castigado además por la crisis y rematado por esas políticas que benefician a los grandes y perjudican al comercio tradicional. Después se apuntaron a incluir a Balsur en el área de gran afluencia turística para que compita con Río Shopping. Otra vez, desde nuestro punto de vista, su enfermiza, obsesión por querer competir con los municipios del entorno. Usted ha dicho que evidentemente Río Shopping, si abre indefinidamente, perjudica al comercio. Si lo hace Balsur, ¿no lo hace? ¿No perjudica? Por favor, aclérense. Finalmente dicen que cuando se complica todo, la culpa es de cualquiera menos suya. La culpa ahora es de la Junta, la culpa de los comerciantes, pero lo cierto es que el desconcierto lo han sembrado ustedes solos. Con una postura cambiante que les ha hecho enfrentarse en su propio partido y con las grandes superficies en los últimos días. Miren, los comerciantes, como es lógico, no son partidarios de la absoluta libertad de horarios de apertura, pues el consumo ha caído y las ventas se repartirían entre más días y más horas con un aumento evidente del coste. Cuando ustedes afirman que deben ponerse al día, que deben adaptarse a los tiempos y que deben no permanecer inmóviles ante la pérdida de clientes, muestran una falta absoluta de respeto. Abrir sin límite de horarios para poder competir es algo insostenible para pequeños negocios. ¿Se mire por donde se mire? ¿O acaso van a ir ustedes a sus tiendas a hacer horas sin límite por ellos? Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. El Grupo Popular quiere intervenir. El señor portavoz tiene tres minutos también. Sí, muchas gracias. Desde luego, todos estaremos de acuerdo que el momento no invita a grandes cambios. Aquello de San Ignacio de Loyola, que en tiempo de turbación no hacer mudanza. Es verdad. Si vemos la evolución de la última encuesta sobre el índice general del comercio minorista, publicada hace unos días en el mes de septiembre, pues vemos datos muy reveladores. La variación anual arroja los siguientes datos. Las grandes superficies han perdido un volumen de ventas. Las grandes superficies, de un 10%. Las pequeñas cadenas pierden un 6,9%. Y las empresas unilocalizadas pierden un 4,2%. Es verdad que la variación mensual respecto al mes de julio es positiva. Todas suben poquito en las grandes superficies, un 0,3%. Las pequeñas cadenas, un 2,3%. Y las empresas unilocalizadas, un 3,5%. Esto es cierto. También, cifras parecidas, arroja la evolución de la ocupación. La verdad es que se ha perdido más ocupación en las grandes superficies que en el comercio minorista local. Pero, bueno, esto sería quedarnos en el mal de muchos, consuelo de tontos. Y, desde luego, no podemos hacerlo. Y desde el Grupo Popular, desde luego, no lo vamos a hacer. Por lo tanto, hay que combinar esa gran frase de San Ignacio de Loyola, de en tiempo de turbación, no hacer mudanza, con otra frase también que renovarse o morir. Es verdad que los consumidores, sobre todo, y lo revelan también las encuestas, los jóvenes, los sectores más dinámicos de la población, reclaman una mayor libertad a la hora de comprar. Que prácticamente se pueda comprar sin límite de horarios, etcétera. O sea, que hay una tensión clara entre los que compran y entre los que venden en el comercio. Por tanto, esa tensión hay que resolverlo de la mejor forma posible, que es hablando, sentándose en la mesa a hablar. Ya se nos ha explicado por qué se pidió esa declaración de zona de gran afluencia turística. Es verdad que se ha hecho con un efecto muy limitado en la ciudad, muy importante porque es el centro histórico, pero muy limitado. Y luego, lo que hay que hacer es reaccionar y evaluar. Ahora quizás sea un poco pronto para ver las consecuencias de esa medida. Lleva unos pocos meses, ¿no? Pero lo que están reclamando la patronal, sobre todo del sector, es que se tengan en cuenta dos parámetros. Uno, ¿qué efecto va a tener o pueden tener esta liberalización de mercados en el volumen de ventas y en la tasa de ocupación? Nos parece desde el Grupo Popular algo absolutamente razonable. Y por eso invitamos a que se siga dialogando con todos los agentes en la mesa, como se ha comprometido y viene haciendo la Concejalía de Turismo, porque además el comercio para el Partido Popular en esta ciudad, y en general como ideología, nuestra ideología y nuestra acción política, es un sector absolutamente patrocinable, bonificable. Hay que ayudar al comercio porque tiene grandes ventajas. Aquí lo hicimos desde el primer momento. Vinimos a la ciudad a gobernar con un déficit clarísimo de aparcamientos, de zonas peatonales, etc. Hoy en día, afortunadamente, después de la acción del Gobierno del Partido Popular, la creación también de la concejalía, como ha dicho la propia concejala, creo que esa sensibilidad hacia el comercio se ha venido demostrando y ahora lo que hay que hacer es trabajar mucho más para ello. Y simplemente luchar por Balsur es luchar también, si abre Río Shopping o la declaran zona de gran afluencia turística, también luchar por el comercio local. Hay muchísimos comercios dentro de ese centro, como dentro de otros muchos comercios, porque es una de las estrategias del sector, el asociarse a centros comerciales para sobrevivir, aparte de otras estrategias que tiene planteado el comercio. Muchas gracias. Gracias. Cerrado el debate, pasamos al apartado siguiente, que es el de preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!